Lo que acabamos de presentar para su tratamiento en el Consejo Superior tiene que ver, por un lado, con las políticas institucionales de acceso abierto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se instrumentan a través de un repositorio digital institucional. En ese sentido, venimos trabajando ya desde el año 2016 en una línea del Plan de Fortalecimiento TIC, donde planteamos esta necesidad, que también ya había sido considerada en el Plan Estratégico Institucional y como parte de las actividades del Centro de Cultura Científica que se aprobó en 2018. A partir de ahí empezamos a elaborar una propuesta junto con integrantes de la Secretaría de Ciencia y Técnica y de Biblioteca Central. Y comenzamos los trámites de adhesión al Sistema Nacional de Repositorios Digitales, para lo cual la universidad está obligada como parte de los organismos públicos que reciben financiamiento para investigación. Eso ya está avanzado y hemos trabajado en conjunto con la Coordinación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales para elaborar nuestra propia política adecuada a la legislación vigente. Eso es lo que hemos presentado hoy para su tratamiento a nivel institucional, lo que va a permitir definir una política común de todas las producciones científico, tecnológicas, de docencia e inclusive institucionales, para que puedan ser adecuadamente reconocidos los autores, proteger la integridad de sus obras y que desde el punto de vista del usuario que está tanto dentro como fuera de la universidad, a través del repositorio tenga la posibilidad de acceder fácilmente a esas obras, descargarlas, distribuirlas, imprimirlas, compartirlas, enlazarlas, lo cual le va a dar una visibilidad mucho más grande a la producción que tiene la universidad en su conjunto. Me quedaba pensando en este último punto que usted menciona, es una manera de socializar el conocimiento. Claro, efectivamente. Como lo plantea nuestro estatuto, una de nuestras funciones como universidad es trabajar para la solución de los grandes problemas regionales y nacionales, fundamentalmente a través de la investigación, de la docencia y de la extensión, es que la universidad trata de buscar ese tipo de soluciones, pero lo que nos estaba faltando es una manera de poder difundir de forma más rápida y con un mecanismo uniforme en toda la universidad esas obras que se producen gracias al aporte del Estado que es quien financia la educación pública.